Oh, 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 oh y en la de mar, como llegaba a la celda, en el tipo de las tarjetas se acumulaba el de arco y le quedó a fumar el malo y yo me quedaba ya, porque el primer porfino va a tomar barro porque el primer porfino va a tomar barro y yo estaba también, me quedé con el foco porque me quería barro y yo me quedé con la comida y te quedé con las maquinas, que es el pelo de los nueve porque no vamos a necesitar la barro ahí no, pero ya era mágico oye, se puede echar dinero, ya me voy a pagar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!